Hola, 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 bienvenido, bienvenida, depende el caso a un nuevo episodio de Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Porque no somos unos flipados. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y estamos en el episodio número 4 de Cerveceando Podcast. Hoy os traemos un episodio, un especial. Un especial, un especial muy bueno. Esta vez analizaremos seis cervezas. Seis cervezas. Ya sabéis, para los que nos habéis escuchado con anterioridad los episodios. Normalmente enfrentamos dos batallas de cerveza, una contra otra y una contra otra y damos dos ganadores. Pero en esta ocasión se nos ocurrió algo que creemos además que puede ser de utilidad para ti, cervecero de pro, que te gusta la cerveza tanto más que a nosotros. Y vamos a analizar una batalla a seis cervezas con la particularidad. ¿Cuál es la particularidad de estas seis cervezas, Pipica? La particularidad es que son cervezas que cuestan menos de 30 céntimos. Menos de 30 céntimos en supermercado. A los mandos de la nave cervecil, estoy yo que soy el Dr. Sasa y tenemos a Mr. Pipica al otro lado del micrófono. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas a Cerveceando Podcast. Bien, y como esto es un podcast, aparte de hablar de cerveza, que queremos darle un poquito de utilidad, pues antes de empezar las batallas en sí, os vamos a explicar un poquito cómo se fabrica la cerveza. ¿Vale? Pues bueno, como sabemos, hay muchos tipos de cerveza y estas dependen de distintos factores a la hora de fabricar la propia cerveza. Pero en lo básico, para fabricar la cerveza se necesita tres cosas. Es muy básico. Agua, cereal y lúpulo. Y luego, ocho pasos, que os vamos a detallar de forma muy resumida. Luego en internet podéis complementar toda la información. Pero bueno, el paso uno es malteado del cereal. ¿Qué es esto de maltear? Esto lo explicaremos en la pausa entre la cerveza número cuatro y la tres. Os explicaremos qué es esto de maltear el cereal. Porque hay mucha gente que dice, bueno, esto lleva malte. ¿Y qué es la malta? Pues la malta realmente no es... Aparte de una capital. Claro, bueno, y un país. Y un país. Y un país, que le metimos 13-1 con España. Hace ya tiempo, pero bueno, os lo explicaremos más adelante. El paso dos es la molienda y maceración. ¿Qué es esto de la molienda? Pues bueno, el cereal se muele y se mezcla con agua para preparar lo que se llama el mosto cervecero, que es en un 85-90% agua. Ya sabéis, la cerveza básicamente es agua. Por eso te puedes hidratar. Claro, perfecto, perfecto. No obstante, la cerveza es zumo de cebada ligeramente alcoholizado. Pero ligeramente fermentado que luego te da el alcohol. Bueno, para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables. ¿Vale? Esto es química pura. Química de primero. Luego, el paso número tres es el filtrado del mosto. Tras macerarlo, se separa la parte líquida de la parte sólida con los restos de la malta. Y estos restos de la malta se suelen aprovechar para alimentación animal. Para los gorrinos. Claro, esto en la fabricación de la cerveza es como el gorrino. Es decir, separas la parte líquida, que es la que ahora vamos a ver cómo convertimos en cerveza, y la parte sólida para los gorriñetes, para luego hacer jamones. Y luego beberte el jamoncico con la cerveza. ¡Ay, ay! ¡Está todo pesado! ¡Está todo pesado! El paso número cuatro es la cocción. El mosto que teníamos, que ya lo hemos separado de la parte sólida, pues el mosto se hierve con el objetivo de que aporte el amargor característico de la cerveza gracias al lúpulo. También sirve para esterilizar el mosto. Aunque todavía no tenemos la cerveza. ¿Por qué? Porque en el paso cinco ya es la fermentación de la cerveza. El mosto se deja enfriar y airear y es cuando se produce la fermentación propiamente dicha, que es el proceso donde se transforman los azúcares fermentables en alcohol. En función de las levaduras que se utilizan para fermentar este mosto, tenemos distintas familias de cerveza, como por ejemplo la Lager y la Ale, que ya hemos hablado de ellas, o algunos tipos ya los hemos enfrentado en batallas aquí en Cerveceando Podcast. Paso número seis, maduración. La cerveza se somete a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas se estabilicen, es decir, para que todo su conjunto, la alegría y el ritmito se queden ahí ya concentrados y en su sitio. El paso número siete es el envasado. La mayoría de cervezas se filtran antes para eliminar las partículas de las cervezas, pequeñas partículas, y en muchos casos también la cerveza se pasteuriza para conseguir que tenga más caducidad. Que eso ya lo hablamos en el episodio uno, ¿verdad, Pipica? Con los barriles o con las botellas. Exacto, que la cerveza en barril que os ponen en los bares suele irse pasteurizar y lo bueno es que está mejor, pero en contraprestación pues caduca antes. Caduca antes, efectivamente. Entonces hay que darle aire. Y ya os hemos dicho que eran ocho pasos, pues el último paso es abrir y disfrutar la cerveza. Ay, perfecto. Ese paso lo sabéis bien, ¿eh? Es el que más me gusta. Lo sé, lo sé. Pues nada, aquí os hemos hecho un pequeño resumen de los procesos de la cerveza. Ahora más adelante os diremos qué es esto de la malta o el malteado de cereal. Y vamos ya directamente con las batallas. Como os hemos dicho, Pipica, vamos a enfrentar en este especial de cervezas de menos de 30 céntimos, repetimos siempre, comprados en supermercado. Vamos a enfrentar en este caso seis cervezas en dos batallas de tres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a adelantar las cervezas que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Las cervezas que hemos comprado son la Andenbrau, la Carrefour Especial, la Molling Beer, la Heifer, la Argus Original y la Steenburg Clásica. Y vamos a enfrentarlos en ese orden. Tres contra tres. Bueno, vamos a analizar tres y tres, pero luego va a ser un todos contra todos. Exacto, sí, vamos a hacer semifinales y final. Ay, ay, efectivamente. Va a ser un mundial de cervezas de menos de 30 céntimos. Exactamente. Y como siempre, ya sabéis que podéis entrar en nuestra página web, dar la batalla, la cerveza ganadora de la cerveza de la batalla que os hemos propuesto hoy y también valorar cada una de las cervezas que os proponemos. Así que preparados porque tenéis un programa más largo de lo habitual, pero muy interesante que escuchar. Ahí estamos, cerveceando podcast. Bien, pues empezamos. Empezamos con la primera cerveza de esta batalla seis. Es la cerveza Adelbrau. Es una cerveza tipo Pilsen. El fabricante es cervezas Alhambra Grupo Maus San Miguel. Ya os hemos hablado en los capítulos anteriores, si lo habéis escuchado, el tema de los grupos cerveceros que cada vez tienen más cervezas y al final... Estamos esperando a ver si se hacen la super cerveza. La super cerveza de que cuando un grupo tenga todo, pues hará la mega cerveza. Tiene un 5% de graduación alcohólica. Vale. En Antape, que ya sabéis que en nuestra aplicación de referencia tiene 1.568 valoraciones con una media de un 2,47 sobre 5. El precio... No te dé mala nota, ¿eh? No. El precio que a la que la hemos conseguido nosotros es 0,24, vale, y la hemos comprado aquí en el Consum. Como sabéis que somos de Albacete, bueno, el Consum era el grupo Eroski, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, creo que sí que quería recoger el grupo Eroski. Pues bueno, donde haya un Consum o Eroski, pues probablemente la podéis conseguir. El letrero de naranja, por si acaso no hemos sido normal. Y en esta ocasión nos hemos dado cuenta, pues un tema de ingredientes que ya valoraremos más adelante y os vamos a agradecer los ingredientes porque consideramos que es un tema importante. Sí, la verdad es que en estas cervezas hay que añadir que vamos a decir todos los ingredientes que llevan porque en algunas cervezas nos hemos encontrado cosas que la OCU no sé si de verdad estará a favor de ellos. Sí. Porque en este caso, por ejemplo... Hemos tenido que buscar por internet en algún caso de algunas cervezas para ver que llevan porque en la lata no viene. No viene y yo no sé hasta qué punto esto será legal del todo. Pero bueno, los ingredientes de esta Adelbrau es agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. En la OCU añaden que tiene malta de cebada solamente, pero no lo pone la lata. Entendemos que la parte que dice la lata que lleva maíz, pues será dentro de la malta, pues mezclarán cebada con maíz porque es un poco más económico y al final te dan este resultado, ¿vale? Yo en este caso la he puntuado con 1,50 sobre 5, ¿vale? Como notas, pues bueno, es una cerveza muy suave al paladar que hace muy poca espuma al echarle en vaso y también dura muy poco. Es decir, hay poca espuma y luego lo poco que tiene no dura prácticamente nada. De color es muy clara, lo que ya te va indicando que tiene muy poquito sabor, aparentemente. Se queda un regusto ácido en la boca al tomarla que te incita a dar otro trago rápido para ver si le sacas el sabor extra un poquito, que se te quite esta acidez, pero por más que lo espera, pipica, no llega. No llega, no llega. El amargor brilla bastante por su ausencia. A favor de esta cerveza, y como ya os comentaremos en la siguiente, pues es que está hecha con ingredientes naturales y no tiene cosembarte ni colorantes artificiales y bueno, pues es el único a favor. Es una cerveza flojica. Para mi gusto, hay otras mejores en ese rango de precios, pero bueno, a favor es que no te estás metiendo estabilizantes e guión no sé cuánto. Sí, claro, que no tiene ahí colorantes y estabilizantes de ahí de, digamos… ¿Químicos, químicos? Sí, artificial. Por lo menos no es una cerveza artificial. Exacto. Es una cerveza con ingredientes naturales, oye, con un precio económico y bueno, pues si te gusta… A ver, esto como siempre, si te gusta la cerveza flojica, es una cerveza muy refrescante. Si te gustan ya las cervezas con cierto cuerpo, pues igual esta no es la tuya. Y tú, Pipica, ¿qué has opinado de esta del Brau? Bueno, yo le he puesto un 1,75, ¿de acuerdo? Más que yo. Bien. Sí, un poquito más que tú. Vale, he puesto que es una cerveza muy suavecita, ¿de acuerdo? De aroma también muy escaso. Apenas sabe, o sea, el sabor se va muy pronto. Pero el sabor que deja es bueno. Aunque sea escaso, el sabor para mí es bueno. Sí, en eso coincidimos. Es decir, no es que sepa mal, lo que pasa es que yo le saco el regusto ácido y estoy esperando algo de amargor, pero no termino de verlo. Lo tiene, pero es muy, 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 muy sabe. De colores he puesto… Bueno, he hecho un chiste, he puesto que tiene color de orina de media mañana. Esa clareta que no tiene color ni nada, que parece agua, ¿no? Sí, espuma no tiene nula, o sea, tiene cero, y la que se obtiene se va prontísimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en resumen, tiene un muy buen sabor, pero es que es escaso. Para una cerveza que vale menos de 0,30, para mí se merece comprar, la verdad. O sea, si queréis ahorrar, me explico. O sea, si estáis muy escasos de perricas y queréis ahí, digamos, comprar una cerveza… De batalla, de la que tienes en tu casa, de la de todos los días. De diario, si queréis ahorrar, no es mala cerveza para comprar. No es una maravilla, pero no es horrible, ¿eh? Pero a pesar de sus fallos, yo, es una cerveza que se defiende bastante bien, la verdad, y que sienta bien. Bueno, pues esta es nuestra opinión de la del Brau. Yo lo veo… La he comparado así, en el sentido de que es una cerveza que no es la mega cerveza, pero está bien, está bien. Hombre, hay que tener en cuenta, Pipica, que todos los días no te puedes dejar beberte una cerveza o dos de euro y medio, de dos o de cuatro euros. Bueno, también añado que, claro, al ser tan suave y no tocas el alcohol, hay que decir que tiene cinco grados, ¿eh? Ojo. Vale, que te puedes agarrar un pedo bastante bueno sin querer. Claro, me dice, bueno, si esto es agua… Como está suave, entra muy suave. Si te tomas tres o cuatro, cosa que no incita a morder de este podcast y encima te lo echas sin aperitivo ni nada… Te puedes agarrar un pedete bueno. Te agarras ahí un pedete bueno a base de Adelbra. Pero bueno, yo digo lo mismo que tú, que a mí lo que más me gusta es que no usa ni colorantes ni estabilizadores para que… y por eso para mí gana bastantes puntos. Claro, en esta ocasión, y ahora lo vais a ver y lo vamos a ir debatiendo a lo largo de este especial de cervezas de menos de 30 céntimos, claro, son cervezas muy económicas y que lo que hacen, aparte de intentar ahorrar a base de ingredientes naturales, claro, si le echas poco material… No hago spoiler. No hago spoiler. Vamos, no hago spoiler, que vamos con las siguientes. Ir escuchando. Y la cerveza número dos de esta batalla es Carrefour Especial. En el nombre ya sabemos dónde la hemos comprado, ¿no, Pima? Sí, se queda bastante claro dónde la hemos comprado, ¿no? En el Prika. Ahí está, en lo que era el Prika antes. En lo que era el Prika. Somos viejos. Vale. Amigos y amigas. Esta Carrefour Especial es una tipo Lager Europeil, ¿de acuerdo? El fabricante es Fonsalem, que ahora hablaré de Fonsalem. No vamos a hacer spoiler, pero estáos atentos a este fabricante. El tío Fonsi. Estáos atentos a este fabricante. Vale, tiene 5,6 de grados, ¿de acuerdo? Y Ibu no aparece. Tiene solamente 472 valoraciones con media de un 2,36. Es decir, que a la gente que ve esta cerveza no suele darle mucha caña al antápet, cosa que os animamos. Es decir, si os la bebéis y la queréis valorar, os bajáis la aplicación y, oye, pues dejar vuestra valoración, que al final es una referencia para todos. Vale, de precios es 0,25 y los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz de cebada, lúpulos, colorante, caramelo amónico, estabilizante, alginato de propano 1, 2, diol. O sea, ya empezamos con que la abuela fuma. Ahí a meterle cositas que no son demasiado naturales. Al final, como os hemos dicho al principio, los ingredientes para hacer cerveza es agua, cereal y lúpulo. Pero bueno, el caramelo amónico y el alginato de propano 1 y 2, diol, igual no hace falta delto. Vale. Pero bueno, continúa. Bueno, yo en la puntuación le he puesto un 1,25. Vale, le he puesto una nota bastante floja. Como notas, puedo decir que tienen olor flojo, flojo. Casi no huele a la cerveza, la verdad. El color, como tiene colorante, pues yo digo que el color tiene el que quiere al encargado de Fonsalén. Claro. ¿El encargado de Fonsalén quiere que la cerveza sea más oscura? Pues le echas más caramelo amónico. ¿Que quieres un poco menos? Pues menos caramelo amónico y ya está. O sea, con lo cual el color para mí no la valoró en esta cerveza porque como tiene colorante, me parece una gilipollas valorarlo. No, hombre, a ver, lo puedes decir, el tipo de color, pero claro, hay que tener en cuenta que eso se ha tenido no a base de una… de una… de una… bueno, manufacturación. De una maduración. Maduración natural, ¿no? Le han echado ahí polvos y ya está. Efectivamente, es como el tang. Sí, igual, igual, igual. Igual que el tang. Tiene el color como si fuera el tang. Vale. Bueno, no tenga el color del tang. No, 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 no. No es naranja, ¿vale? No, aquí es. Si te sale una cerveza en base a los ingredientes que le has echado de poca calidad, pues bueno, al final corriges el color y el sabor a base de componentes artificiales y químicos. Efectivamente, la cerveza para mí es un poquito ácida, ¿de acuerdo? Y un poco de amargor, pero no deja más sabor en la boca del todo, por eso no le pongo un 1,25, ¿de acuerdo? Pero en general el sabor dura prácticamente nada en la boca, la espuma no dura tampoco nada y al tener mucha parte artificial, esta cerveza me da bastante tirria, que tiene demasiado componente que no es natural. Entonces, claro, si voy a gastarme, si voy a ahorrar, como hemos dicho antes, con otra cerveza y quiero comprar una cerveza, prefiero comprar una cerveza que sea más natural. ¿No te gusta el caramelo amónico, el colorante? No, no soy especialmente fan, la verdad. Va, cagüín. La verdad es que en resumen esta cerveza puede salir del paso. Es una cerveza que tomas cuando alguien te dice, oye, cojo una cerveza del capacho con hielo y sal. Suele ser esa cerveza. Sí, sí, sí. Cojo una cervecilla. Suele ser esa cerveza, la verdad. ¿Merece la pena comprarla? Pues si estás en Carrefour y no quieres gastarte mucho dinero y no quieres desplazarte a otro sitio, pues bueno, y te pilla lejos, vale, pues no, tampoco es mala opción, pero no es la mejor. Las hay mejores. Bueno, yo a mis notas de esta Carrefour especial, pues le he dado un 2,25 sobre 5 y mis notas, pues bueno, al echarla en vaso no está mal de espuma, aunque la espuma no aguanta mucho, es decir, de inicio pues tiraba, a ver, tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, no es como otras que conforme lo echas no echa nada, ¿vale? De color… Sí, pero no dura un pijo. No, dura muy poco, dura muy poco, eso sí que es cierto, es decir, echa un poco más de la cuenta para este tipo de cervezas económicas, pero luego dura poco. De color, como bien ha indicado Pipica, es un color ocre medio, es decir, no es ahí un color muy claro, es un color bastante conseguido, aunque ya sabemos cómo se consigue, cómo ha dicho Pipica, a través de ingredientes, digamos, químicos, ¿vale? Me gusta tanto el primer trago que tiene amargor como el regusto que luego te deja en la boca, es decir, de primer trago no está mal y luego el regustico ese que te deja tampoco está nada mal. Me recuerda a esas Skol de litro que me tomaba de joven hace muchos años, es decir, el sabor está bastante conseguido. ¿Que lo hacen a base de química? Pues sí, pero bueno, ahora decimos eso, de sabor. Si te gustan las Skol esa de antaño, se le parece bastante. Se le nota también un pelín de acidez y sabor a metal al final del trago, pero bueno, es muy pasable, es muy ligero, ¿vale? En resumidas cuentas, pues le hace lo que es una cervecica bastante equilibrada, insistimos. A nivel de químicos, pues probablemente, pero a mí no está mal. Una Lager que por el precio que tiene es bastante decente y como hemos repetido ya varias veces, la única pega y quizá por eso le bajo un poquito la puntuación, que para mí podría ser más alta, es el tema de los químicos. Aún así le doy un 2,25, es decir, si no te importa meterte químicos, que te los vas a meter cuando compras pan, cuando compras un fosquito, cuando compras cualquier cosa, si no te importa meterte unos pocos más, creo que es una cerveza que se defiende bastante bien para, en mi opinión personal, ya sabéis, estarás de acuerdo o no, es tan simplemente nuestra opinión personal, no nos paga nadie por hablar de cerveza, no somos profesionales y si quieres dejar la tuya, entra en cerveceandopodcast.com y nos dices, oye, porque estoy de acuerdo o no, le doy más puntuación, a mí me gusta, a mí no me gusta, lo que quieras. Venga, ¿y vamos con la número 3 o qué? Venga, la número 3, la número 3. Venga, pues la número 3 que hemos analizado en esta batalla a 6 cervezas de menos de 30 céntimos. Está buena. La Molenbier, Molenbier, es una cerveza Lager Europeil. Perdón, tiene un dibujo de un molino. Un molino, exactamente. El fabricante es Fonsalén Grupo IFA, ya sabéis, segunda del fabricante Fonsalén, que luego al finalizar el programa os diremos cositas. El tío Fonsi. El tío Fonsi. Tiene 4,8 grados de alcohol, ¿vale? El coeficiente Ivo de Amargor no se especifica y a nivel de Antapet tiene 1.727 registros con una media de 2,33. El precio donde lo hemos comprado es 0,26 y aquí lo hemos comprado en la despensa que es del Grupo IFA. No sé si fuera de Albacete las despensas existen o no, pero bueno, el Grupo IFA seguro que tiene algunas marcas que es donde las podrías comprar. A ver, aquí en Albacete lo que era la despensa antes era el Supersol y yo sé que en algunas provincias aún existe ese supermercado, el Supersol. Probablemente allí la encontréis. Siendo del Grupo IFA, seguramente cerca, más o menos cerca de tu local y de donde vives, lo puedes encontrar. Vamos con los ingredientes. Venga, que seguimos ahí un poquito con las polémicas. Casualmente, siendo de Fonsalén, pues mira los ingredientes. Contiene agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, hasta ahí todo bien. Y luego ya colorante E150C y E405. Bueno, empezamos, continuamos con los químicos dentro de estas cervezas, digamos, de gama económica o muy económica, siempre menores de 0,30. En mi caso, en puntuación le he dado un 1,25 sobre 5, es decir, lo he bajado bastante respecto de la Carrefour. Y las notas, pues bueno, al echarla en vaso muy poca espuma y dura muy poco, deja algo de cerco blanco en el vaso al beberla, pero no, lo deja el cerco, pero espuma, búscala en otro sitio. Que aquí no lo vas a encontrar. Aquí no lo vas a encontrar. Pese a tener colorantes artificiales, es de un amarillo muy claro, es decir, es clara, 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 clara. El colorante que le quiera echar es el de Fonsalén. Exactamente. Le podía haber echado uno más oscuro, pero bueno, igual ha decidido, oye, voy a hacer uno color pipí de vaca. Ahí tendrá su paleta de colores. Claro, tiene ahí el pantone con colorantes. El paint de cerveza. Claro, el otro era caramelo amónico y este es colorante 150, que es un amarillo clarete. En cuanto a sabor, sabe ácida con regusto a metal, que se come de inicio todo el amargor. Es decir, te echas el primer trago y te sabe a metal con ácido y a mí no me ha gustado prácticamente nada. Sí que es cierto que el amargor aparece un poquito más tarde después del trago con el regusto que deja en la boca. Es decir, primero te comes la acidez y el metal y luego te aparece un poquito el amargor. El acidez y el metal desaparece y se queda ahí el regusto amargo. Pero la sensación, a mí personalmente, que no me gustan las cervezas que se noten mucho el ácido, no me hace mucha gracia en la boca. Para echarles colorantes y estabilizantes, pues podrían haber mejorado un poco el color. Es decir, ya que estás echándole polvo, por echarle un poco más. Sí, claro. O échale otro pantone de color. Y igualmente, ya que estás echándole estabilizantes y tal para el sabón, coño, quítale un poquito el ácido y el regusto a metal y se te queda una cerveza mejor. Como no lo han hecho, pues le doy un 1,25 raspado, que me lo estuve pensando en puntuarla con menos de uno incluso. Pero dije, bueno, tampoco es tan... Vamos, no han matado a nadie haciéndola, así que tampoco hay que castigarla tanto. ¿Y tú qué opinas de esta molimbia? Bueno, un apunte a lo que has dicho tú, lo de yo personalmente creo que... Yo no sé si esta gente tendrá catadores después cuando hacen sus cervezas, ¿no? En plan de, pues vamos a hacerla así, así. Y no sé, el catador que le ha dicho, ah, sí, esta es la buena, esta es la que me gusta a mí. Hombre, yo entiendo que... Ahora hablaremos de Fonsalén. Bueno, pues, a ver, esto es como todo, hay gente que le gustan las cervezas con más cuerpo, otros con menos, más ácidas, menos, más amargas, menos, con un color, con otro. Yo entiendo que alguien dirá, oye, quiero fabricar esta cerveza y ahora mismo con la tecnología que hay puedes hacer el color y el sabor que te dé la real gana. Es decir, a alguien le ha interesado hacer esta cerveza. Sí, bueno, efectivamente, pero yo, a mí no me interesa esta cerveza. De hecho, yo le pongo un 1. Un 1, bueno, menos que yo todavía. Tú lo has castigado un poquito más. Me he puesto un 1 porque me parece una cerveza bastante mala, la verdad. Nada de olor, no tiene, pero nada, nada. El olor no lo he valorado, pero efectivamente nada. De meter lo que es el hocico ahí dentro del vaso y decir, esto no huele a nada. Vale, color amarillo Fonsalén me he puesto. Amarillo Fonsalén, o sea, que ya tiene color oficial. Ya tiene su paleta de colores. Bien, bien, bien. Amarillo Fonsalén. Vale, es un poco ácida, pero no demasiado. No hace casi nada de espuma. O sea, espuma no busques. Y el sabor apenas dura. Deja un regustín a metal, ¿verdad? Sí, coincidimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí es que no sé por qué… Lo bueno es que se pasa pronto. Sí, eso sí. No se te queda el regusto ahí en el paladar. Le pongo un 1 porque no es horrible, ¿de acuerdo? No es horrible, no es en plan de decir, Dios mío, esto es… Esto es purria. Esto ya es lo peor del mundo. De sabores es pasable, ¿vale? De hecho, he bebido cosas peores. Ya, bueno, claro que la hemos bebido. Pero recalco que no es una buena cerveza. Las hay a capachos mejores, pero mejores. Sí, incluso por ese precio. Vale, es una cerveza que si te pone tu colega en tu casa, cuando te invita a ver el fútbol, lo miras con cara y decir, será tío rata. O sea, eres un costra. Eres un costra, pero… O sea, una Múlinbir. Vete a cagar. Estás escuchando Cerveceando Podcast. El podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Bueno, antes de seguir con las siguientes tres cervezas, hay una punta de esta Múlinbir que me ha gustado mucho, que pone en la lata. Ah, sí, verdad, es verdad. Si no se había olvidado. Qué muy bueno, qué muy bueno pone. En la lata pone, no quitar antes de abrir y se ve frío, como si fuéramos gilipollas. No, a ver, igual lo ponen que si te lo bebes caliente, igual te deshace el estómago. O sea, hay el plan de, a ver, yo lo pongo esto por si algún idiota no sabe cómo bebes una cerveza. Cuando lo ponen es porque idiotas hay. Hombre, idiotas hay a capacho. A ver los ailos como las meigas. Bueno, y estamos en el Ecuador de este especial de cervezas de menos de 30 céntimos. Y como ya os hemos adelantado, os hemos contado un poquito de cómo se hace la cerveza. Y ahora os queremos contar para vuestro conocimiento, para el que no lo sepa. Igual hay gente que sí lo sabe, pero bueno, siempre viene bien repasado. ¿Cómo se hace el color de verdad de la cerveza? ¿Qué es esto de la malta o el malteado? Claro, hay gente que dice, bueno, la malta, la malta eso que es que la cerveza lleva cebada, lleva malta. La malta a veces se piensan que es un cereal, que es una semilla. Pero no, ¿qué es la malta? Pues bueno, la malta o malteado es un proceso que se aplica a los cereales. Se le puede aplicar a la cebada, al maíz, al trigo, de ahí tenemos distintos tipos de cebada. Este proceso consiste en hacer germinar los granos sumergiéndolos en agua para luego secarlos rápidamente. La malta es lo que en mayor medida da la definición de la cerveza, ya que afecta al color, al sabor, al cuerpo, al aroma y a la espuma. O sea, que es la parte casi más importante. Sí, un apunte. Si la gente le echa colorante a algunas cervezas, imagina la poca cantidad de malta que tiene que tener. O la calidad. O la calidad de la malta en esas cervezas que echan colorante. Los cereales, que se suelen utilizar normalmente, son cebada, pero podréis encontrar cervezas que se hacen con granos malteados de maíz también. Bien. Hay mucha polémica con esto respecto de este tema, porque algunas marcas, probablemente con fin de abaratar el precio, utilizan en ciertos porcentajes que normalmente no se indican, granos de cereales más baratos como maíz, arroz, avena y centeno. Claro, la cebada es un poco más cara, si lo mezco con maíz o con centeno, que es un poco más barato, al final lo malteo también, sigo el proceso, pero el precio final del producto es notablemente más económico. De hecho, muchas veces, vosotros mismos habéis visto en cualquier lata de cerveza, muchas veces pone malta de cebada, coma maíz, coma, y esas comas tal es porque le añaden ahí. Le añaden ahí y ahí lo llevas, más económico, claro. Las cervezas más tradicionales suelen estar hechas de cebada y de trigo, bien 100% o incluso algunas mezclando ingredientes. Pues oye, le echo trigo y un poco de cebada o al revés. La malta de trigo suele aportar más dulzor y cuerpo, pero suelen hacer más turbia la cerveza. Los que os gusta la cerveza de trigo, como aquí al maestro Pipica, pues lo saben. El malteado, y ya con esto terminamos, que no queremos ser muy cansinos, consta de tres fases. Uno, remojo y germinación. Los granos de cereal se ponen en remojo entre 38 y 46 horas hasta que hayan absorbido en torno al 50%, ojo, de su peso inicial en agua. Este proceso se realiza entre 15 y 24... Por el gordo, gordo, gordo. Gordo, ahí se realiza entre 15 y 24 grados, ya que favorece la germinación del grano. Es decir, lo que es el malteado, lo que haces es echar la semilla y que empiece a germinar. Que le salga el tallete. El tallete. Que empiece a germinar. La yemica, la yemica. La yemica, que la yemica es la vida, amigos, la yemica es la vida. Luego, el paso número dos es el secado. Es decir, una vez que el grano está germinado, que ya le ha salido la yemica, pues se traslada al horno y se seca entre 24 y 36 horas, ojo, a una temperatura de entre 50 y 70 grados. Algunas maltas aquí ya han terminado su proceso, otras no. Las que no han terminado su proceso tienen el paso número tres, que es el horneado. Algunas semillas de malta para dar distintos tipos de cerveza se hornean a distintas temperaturas y tiempos. En función de esto, por ejemplo, las temperaturas más bajas y tiempos cortos, pues suelen dar granos de color más clareta y sabores más suaves. Oye, pues las cervezas tipo Lager, por ejemplo, que son más claretas y más suavecitas. Y si las toestan más, bomba negra. Claro, y horneados a más temperatura y más largo, por dar lugar a martas más oscuras y con sabores más potentes. Pues, por ejemplo, desde cervezas tostadas hasta cervezas negras tipo Stout, etc. Y bueno, pues hasta aquí ya sabéis qué es esto de la malta. La malta no es una semilla, como nos ha comentado cierta gente. ¿Cuánto horneado tendrán las cervezas estas con colorante? ¿Cero o nulo? Cero o nada, claro. A ver, si le puedo echar químico, pues evidentemente no tengo que hornear y me ahorro tanto en cantidad probablemente de cereal... Y en luz. ...como en luz. Entonces, claro, doy una cerveza más barata. Queremos decir en este especial que, como estáis comprobando, tenemos cervezas de menos de 0,30 que no utilizan componentes químicos. No es exclusivo, ¿eh? No es exclusivo. Incluso hay cervezas mucho más caras que sí que lo utilizan también. Sí, también, también. Siempre darle la vuelta a los ingredientes cuando vayáis a catar una cerveza para poder valorar y decir, oye, pues estos están jugando con ingredientes naturales o la están corrigiendo de forma artificial. Os lo recomendamos desde aquí, desde Cerveceando Podcast. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, continuamos con la batalla que llevamos ya 31 minutos de podcast y nos quedan todavía otras tres cervecitas para analizar. No es tan... Venga, vamos a darnos un poco más de brío que la gente ya se va a aburrir. Bueno, bueno... La número cuatro te la voy a dejar a ti especialmente, que me la has pedido. Me la has pedido, ¿no, Pipa? Sí, la número cuatro. Vamos a analizar una cerveza que se llama Heifer. Escrito con H, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. H-E-I latina F-E-R de Roma. Ahí, ahí. Esta cerveza la compramos en el Alcampo, ¿vale? Es la que tienen ahí en el Alcampo como la baratera, la cerveza marca blanca del Alcampo. Es una lager tipo pale. Y el fabricante... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Fonsalén! Ahora que no se nos olvide al final del podcast decir que es Fonsalén. Pues Fonsalén fabrica también la Heifer, ¿vale? Tiene 4,5 de grados. Tiene, sí, solamente 629 valoraciones con media de un 2,22. Uy, esto ya huele. Un 2,22. Yo no sé si a lo mejor es que la fábrica entera se han metido ya a valorar, pero bueno, seguimos. 0,25 nos ha costado, ¿de acuerdo? Siempre recordamos precios de supermercado. En este caso, como ya hemos dicho, en el Alcampo. Ingredientes, agua, malta de cebada, maíz, pues es lo que decía yo antes, agua, malta de cebada, coma, maíz, coma, cebada, coma, lúpulo, ¿de acuerdo? Ya ahí, como ves. Ya, ahora ya vais entendiendo las cosas, como nosotros. Lúpulo, colorante, E150C y estabilizante, E405. ¿Por qué será? Vaya, 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 vaya. Bueno, 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 pues esta cerveza yo creo que en mi Antap tiene el récord de la puntuación más baja. Bueno, por algo será. O sea, ¿cuánto le has puesto y argumentamelo? Le he puesto un 0,5 sobre 5. O sea, suspende, vamos, pero como cuando me mandaban a mí a septiembre. Suspende por mucho. Que suspendía hasta el recreo, o sea, pues igual. Vamos a ver, esta cerveza, apuntes que digo. Aroma, nada, 0, 0, 0. Casi tengo que meter la nariz dentro, como digo yo, para apreciar algo. Sabor malo, o sea, sabor malo. Espuma, nada. Regusto a ceniza. ¿Sabéis esto que te deja así como un regustete, así un amargor, pero amargor mal? ¿Como si chupas un cenicero? Ahí, ahí sí. Deja ahí como un regusto, es decir, amargor del malo. O sea, es como decir, es amarga, pero amargo mal. Amargo en plan de... Bueno, es una buena definición. Vale, es una cerveza ácida, muy ácida. Aunque esta acidez dura poco porque su sabor dura prácticamente nada en la boca. ¿De acuerdo? Menos mal, también te lo digo, que dura poco en la boca. Sí, porque si no es un castigo. Te castiga. Por eso gana 0,50 en puntuación. Porque por lo menos el sabor dura poco. El color no voy a hablar porque lleva el colorante. O sea, es el que quiera el señor de Fonsalén, de su paleta de colores que tiene ahí. Y dice, esta cerveza la voy a hacer azul. Pues por ejemplo. Oye, pues luego llamaremos a Fonsalén, a ver si hacemos una cerveza azul. Si tiene ahí el colorante, el que sea. Por lo cual no depende del tueste de la malta. Así que el color me la sopla. Una cerveza que si te... Mira, un apunte mío. Una cerveza que si te invitan a una parcela y la llevas, vas a quedar como un rata y un cutre. O sea, porque es de lo peor. O sea, en resumen, muy mala. No merece la pena comprarla, por favor. O sea, no. No. Hay cervezas mucho mejores al mismo precio. Pero muchas. Bueno, desde aquí os indicamos que si queréis ir allí y comprar por lo menos una para confirmar o no confirmar lo que os decimos, comprar una y la probáis. Oye, a lo mejor hay gente que le gusta. Cada uno que haga lo que se haga de los cojones. Pero nosotros, bueno, Pipica en su caso, y ahora escucharéis mi valoración, no la recomendamos. No obstante, siempre os recomendamos, oye, probarla y nos dejáis una valoración en nuestra web cerveceando podcast para decirnos si tenemos o no tenemos razón. Porque al final nosotros somos personas. Sí, sí, sí. Pero coméntala tú. A ver. Venga, pues vamos con la mía. Puntuación le he dado un 1 sobre 5. O sea que... Tampoco la has puesto buena nota. No, no, no. Indico aquí que deja espuma un poquito al echarla en vaso, pero la verdad es que dura muy poco. No es extremadamente clara de color. Sabe a metal y ligeros toques ácidos en la boca. Es decir, al final pues se le nota el tema del color, ya sabéis. Si le echas colorante artificial, pones la paleta que quieras. Insisto, si le metes estabilizante, no sé por qué las hacen ácidas. Aunque a lo mejor está hecho a posta y nos estamos perdiendo algo. Se queda mucho el regusto a metal en la boca y a mí no me gusta eso nada. Muy suave en sabor y muy poco cuerpo. Y bueno, como tiene un montón de ingredientes artificiales y encima no está bien terminada, o por lo menos a mí no me lo parece, no puedes esperar mucho de esta cerveza. Y vamos con la cerveza número 5. Venga, sí, la 5. En este caso vamos con la Argus Original. Es una cerveza tipo Lager Pale, fabricante, oh wow wow wow, Fonsalen. Aunque la licencia es de Frankfurter Brauhaus. Como ya sabéis en el Lidl, pues fabrican mucho tema de Alemania. Y bueno, pues es una cerveza de fabricante Fonsalen, aunque la licencia es de otro, pero la fabrica Fonsalen. Fonsalen también, eh. La fabrica Tio Fonsalen, sí. Tiene 5 grados de alcohol, vale un coeficiente IBU de amargor de 15 y tiene, esta tiene más, 1.125 valoraciones en Antapet con una media de 2,45. Hay que decir que es del Lidl y el Lidl es un supermercado más internacional. Claro. La hemos comprado en el Lidl y los ingredientes es agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante, que es caramelo y estabilizante alginato. Ya sabéis, eh, pues fabricante Fonsalen, ya si estáis atentos, una de las cervezas que hemos comentado lleva prácticamente los mismos ingredientes que esta, ¿vale? En cuanto a puntuación mía, le da un 2, ¿vale? Como notas, eh, pues bueno, esta cerveza del Lidl, de sabor bien, ¿vale? Pero deja un regusto a metal que no le hace, no le hace bien. Ya sabéis, a mí el regusto a metal no me gusta personalmente. De espuma media, aunque aguanta poco en vaso y el color es un color ocre, es decir, no es un color muy clarete. También, pues como ya os hemos indicado, a ver, si le echas colorante artificial, pues al final conseguir el color es ponerle la paleta de colores. No queremos insertir mucho más en esto. Dentro de la gama de precios bajos, pues oye, se defiende bastante bien en cuanto a sabor. Como cosa curiosa, quiero decir que en la lata, en todo el medio de la lata, pone original, ad de, de Alno Domini, que es después de Cristo, de 1844. Dudo mucho que el ingrediente es como el alginato y el caramelo amónico, estos ingredientes existieran en el 1844. Pero bueno, igual, no sé si… Original, entre comillas. No sé hasta qué punto es una farfollada. Si nos escucha Fonsalén y nos quiere aclarar… O Lidl y nos quiere aclarar esto al respecto, si ya existían… A lo mejor la marca existía desde el 1844. Sí, pero los ingredientes no… Sí, pero bueno, si pones original de ese año, se supone que siguen la misma receta. Pues bueno, pues así es. ¿Y tú, Pipica, qué opinas de esta Argus? A ver, yo la Argus tengo como una especie de conflicto de intereses. Le he puesto un 2. ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena, Pipica, que yo lo sé! A ver, es suave, tiene poco aroma, poca crema, pero tiene muy buen sabor. La verdad es que dura poco en el paladar, no deja rebusto al alcohol. Para eso una cerveza de 0,30, como dices tú, es bastante aceptable, a pesar de los ingredientes artificiales. El color, como hemos dicho antes, el que quiera la paleta es Fonsalén, que, por cierto, pertenece al grupo Damm. Damos ahí una pista. Bien, bien. ¿Vale? Entonces, como curiosidad, esta cerveza en los ingredientes pone cerveza, contiene cebada. Y ya está. Y ya está. Solo sale eso en la lata. Yo tengo que confesar que cuando me va preparando el programa, me dijo Pipica, claro, preparamos el guión en la nube y tal, digo Pipica, pero aquí pone qué ingredientes has puesto que contiene cebada. Y dice, es que es lo que sale en la lata. Digo, pero no puede ser. Pues sí, no pone los ingredientes. No, 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 no. Los ingredientes que hemos dicho nosotros antes, o sea, los hemos tenido que buscar por internet, en la página oficial de la OCU. De hecho, deberíamos de escribir un tuit o un Instagram a arrobaoku-es para preguntarle si esto es legal o no. Claro, ellos te ponen cerveza, contiene cebada. Ya está. ¿Y el resto? Y luego el resto, claro, el colorante, el aginato, el caramelo. Entonces, hombre, imagínate. Y si eres alérgico al maíz y contiene maíz, que lo hemos sacado en otro sitio los ingredientes, pues no se sabe. Claro, claro, es que en la lata que ponga cerveza contiene cebada. Por lo cual, mira, yo le pongo un 2. Es como, contiene agua, coño. Pues muy bien. Y te da que decirme qué más lleva, por si soy alérgico más que nada. No, pero es que no sé qué es ponerlo de agua. Ya, ya, ya. Hombre, el que sea alérgico al agua… Lo único que pone en la lata es que contiene cebada. Es lo único que pone en la lata. Por eso le digo que, personalmente, esta cerveza, yo le he puesto un 2, pero porque de sabor está muy bien. Está muy bien conseguida. Es una cerveza muy suave. Entra muy bien, la verdad. Y el amargor tiene el justo. Y es una cerveza de batalla. Que te puedes beber muy tranquilamente. Lo malo es que es eso, que es que la cantidad de cosas artificiales que tiene es espectacular. Y además, encima, la poca información al consumidor que pone en la lata. Es por ello, ahí le hemos quitado puntuación por eso. Contiene cebada. Pues muy bien. Ahí lo llevas. Ahora, búscate la vida. Y dices tú, pues hombre, me parece un fallo enorme por parte de Lidl o de Fonsalen, o quien tenga la responsabilidad de esto. Hombre, al final la responsabilidad, que el fabricante tú le dices lo que tal y el etiquetado se lo dirás también. Por tanto, el responsable yo entiendo que es Lidl. Por lo cual, yo le he puesto un 2 y tú también le has puesto un 2, pero personalmente creo que pierde bastante por culpa de la poca información al consumidor. Bueno, y como ya sabéis, todos los fondos de este podcast son cortesía de nuestros amigos del grupo Celtiberian, que nos dejan poner todos sus fondos para que no tengamos problemas con el tema de derechos de autor y nos quiten el podcast de plataformas como Spotify, Google Podcast, etc. Efectivamente, como Apple también. O Apple también, que nos lo quitan, pero bueno, tenemos permiso absolutamente de ello. Si se os gusta, pues lo buscáis por internet, Celtiberian, porque tiene unos temazos como este. Bueno, vamos con la última. La última, esta la ha probado, si no toda España, parte de España y de Portugal. Sí, seguro. Vale, porque esta es una cerveza ya famosísima de los anales de la historia. Es la Steinburg. ¡La Steinburg del Mercadona! La Steinburg del Mercadona, la Steinburg clásica. ¿Quién nos ha hecho una Steinburg? Vale, unas cuantas. Sí, sí, seguro. Vale. La Steinburg es una lager americana, ¿de acuerdo? Según lo que pone. El fabricante, según la lata, pone Bellwary Martens, Bélgica. Pero buscando por internet, ¿adivina quién es el fabricante? No puede ser. Eso no puede ser. ¿Quién es quién es? ¡Fonsalén también! ¡Fonsalén también! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué cosas! Bueno, mirad, ya que estamos en la última cerveza, vamos a decir que Fonsalén es un fabricante, según su página web, líder en España y Portugal, y se dedica a fabricar cervezas, refrescos y aguas de marca blanca. Es decir, si os dais cuenta de las seis que hemos analizado, cuatro, la fábrica Fonsalén. No, no, no. De seis, no. De seis, cinco. Cinco, perdón. De seis, cinco. La fábrica Fonsalén es una empresa gigante que se dedica... La de Embrao. Es la única que no. Exactamente, que se dedica a fabricar, pues eso, cervezas, refrescos y aguas. Pero a lo mejor es cuando te metes en su página web y te dice que cómo quieres tu cerveza. Sí, 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 o sea, tienes lo que quieras, te fabrican de lo que quieras como quieras. Tienen dos fábricas en Valencia y una en Portugal. Y, bueno, pues es un fabricante enorme. De hecho, pues ya habéis visto de estas cervezas, digamos, de marca, de precio bajo, pues de las seis que hemos analizado las fabrican casi todas. Y, bueno, por deciros, por ejemplo, un ejemplo, pues mira, te metes aquí en la página web en cervezas y dices, bueno, quiero clásicas, pues tengo de cuatro grados, de cuatro y medio, de cinco, de cinco con dos, cinco con seis especial, la de ocho grados extra fuerte, doce extra fuerte, dieciséis extra fuerte, cien por cien malta, tostada, cerveza de trigo, o sea, te fabrican lo que quieras, le ponen tu marca y a zurrir. Sí, 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 o sea, le ponen tu cara a la lata. Tendríamos que intentar contactar con ellos para ver si es verdad lo del pantone de color de Monsalén. Una paleta de colores. Oye, ¿puedo fabricar una cerveza azul? Ahí, por ejemplo. Y ya está. A ver, como no tienen que tostar, la malta por mucho que haya tostado, es azul no se pone. No, 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 salvo que le metas pitufo. Claro, con un poco de pitufo también, claro. Bueno, ¿qué nos cuentas de, vamos a centrarnos? Venga, la Stainwood clásica, ¿vale? Esta todos hemos bebido y todos nos hemos agarrado un pedo con esta cerveza. Eso es así. Tiene 4,8 de grado, ¿de acuerdo? Tiene 6.165 valoraciones, no está nada mal, va a ser una cerveza nacional. Con una media de 2,47. Precio, 0,23. La más barata de las 6, ¿eh? La más barata de las 6 es la Stainwood clásica. Vamos a comprar en el Mercadona. Ingredientes, según la lata, pone agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. En la página de la OCU, pone agua, malta de cebada, maíz, extracto de lúpulo y coronante caramelo es 150. O sea, ya no lúpulo, ya es extracto. Claro, ya es la diferencia entre buscar en la página de la OCU, ¿vale? Y lo que pone en la lata, como hemos dicho antes con la Argus. Ya empiezan ahí a decir, eh, pongo lo justo, lo que me obliga la ley. Claro, no, pero no sé hasta qué punto la ley te obligará a eso, porque al final, quiero decir, los ingredientes deberían de ponerlos todos. Intentaremos hacer averiguaciones sobre esto y os lo contaremos aquí en Cerveceando Podcast. En siguientes episodios intentaremos contactar con la OCU y a ver qué nos cuenta. Bueno, vamos a ver, puntuación mía, 0,75. Le he puesto una nota bastante mala, ¿vale? Y puesto que aunque en juventud me bebí muchas latas, es decir, en general, esta cerveza es una cerveza muy mala. Se pasa la amarga, pero no en plan bien como las hipas, que las hipas es que tienes amargo, pero está bueno. El regusto es malo, como la ceniza, como la que dije antes, ¿de acuerdo? Amor en bien, si no recuerdo mal. Aroma muy fuerte al alcohol. ¿Color? Pues como he dicho antes, el que quiere el señor de Fonsalén con su paleta de colores. Ya está. Voy a hacer una cerveza azul. Aunque no es la peor que hemos probado, ¿de acuerdo? Es una de las peores cervezas que puedes comprar por menos de 0,30. O sea, las hay mejores. Para el provenir de Bélgica ya se podía haber pegado algo más de, vamos, como dicen, vengo de Bélgica la cerveza. Según esto, ya se le podía haber pegado algo de las cervezas. Sí, bueno, pero eso es como la que hemos visto de la Argus, desde 1844. Y que había colorantes y artificiales, pues no. Un apunte mío, esta es una cerveza para roscarse, no para disfrutar. Que no estoy diciendo que la gente se rosque. Exacto. Ojo, y si te roscas, prepárate para la resaca con estas cosas, ¿eh? Esta cerveza tiene una resaca pero mala, 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 mala. Ten cuidado, ten cuidado. Pues sí, tenemos que decir que bueno, una cosa es hacer publicidad y otra cosa es engañar. Y si pones que es de Bélgica y luego lo fabrican en Valencia, eso creo, si estos datos son ciertos que hemos encontrado por internet, que no todo lo que pone en internet es verdad, si son ciertos, eso está feo, está feo. Que nos escriban, también decimos a Fonsalén, que nos puede escribir en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y contrastarnos, incluso, podemos incluso, si quieren ellos, hacerles unas entrevistas. Claro. Están invitados, totalmente invitados. Exactamente. Bueno, y voy a con mi valoración de esta sexta cerveza, Steinburg Clásica. Le he dado de puntuación, ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo, Pipica, un 1,75, ¿vale? Le he dado un poquito más alta que tú. Un punto más. Sí. Y en notas, pues tengo color ocre ligeramente claro, es decir, no es una cerveza clara, clara del todo, pero bueno, es un ocre clarete. No obstante, pues bueno, ya sabéis que en la Ocu, pues como hemos comentado, Pipica, colorante caramelo, es 150 C. Muy poca espuma al caer en vaso y evidentemente, si tienes poco, por dura todavía menos, lo poco que cae. De primer trago suave, aunque luego toma cierto matiz de amargor cuando ya ha pasado el caldo por la lengua, es decir, de primer trago va, pero conforme ya ha pasado, te deja luego el regustete y el amargor aparece ahí como, ¡eh! Aquí estoy. Una cerveza suave, medianamente equilibrada. Una cerveza que para tomar todos los días sin gastarte mucho, pues está correcta siendo una cerveza suavecica en sabor. Igual, si te gustan suavecicas en sabor, pues creo, en mi opinión, que esta estén muy clásica puede defenderse. Ahora bien, como ha dicho Pipica, no te pases que esto luego la resaca de esto igual es regulera. Es un poco mala, un poco bastante mala. Cerveceando Podcast. Y bueno, Pipica, pues... Hemos terminado, vamos a ver. Pues espérate, porque ya vamos a poner, porque cuando suena esto... Ahí, ahí. Cuando suena esto es el final del programa y tenemos que dar el ganador de la batalla. Efectivamente. Yo tengo aquí... Me voy a decidir en directo mientras estamos grabando el podcast. Sí, yo también, porque tenía una decisión y creo que la he cambiado. Sí. Yo personalmente, a ver, yo por sabor he de decir que yo ganaría para mí la Argus original. Sí. ¿Y para ti? Pues yo voy a dar... Daba otra, pero lo voy a dar aquí en directo y voy a cambiar de opinión. La Carrefour especial. La Carrefour especial para ti. Sí, sí. Pero ¿cuál decías tú antes? O no lo dices, no quieres revelarlo. Pues tenía la Argus. Me jode, hablando mal y pronto, porque ambas de ellas tienen colorantes artificiales. Pero bueno, en cuanto a sabor, que al final es lo que honestamente tenemos que valorar, siempre advirtiendo que los ingredientes son artificiales, pues oye, en cuanto a sabor, digamos, en un conjunto de la cerveza, daba la Argus, pero voy a dar ahora la Carrefour especial. Pues a mí me pasa algo parecido. O sea, aunque yo, como notas, la he puntuado peor, la de Embrao, ¿de acuerdo? La primera que hemos analizado, la de... Pues mira, me alegra, personalmente me alegro mucho que eres como ganadora esa. Iba a ser yo como yo, como tú, poner a la Argus, porque por sabor, la que más me ha gustado, en general, eres la Argus, pero por dos cosas muy gordas las voy a penalizar, en el sentido de decir, de los químicos y luego además, de encima, no dan nada de información al consumidor, por lo cual yo personalmente voy a decir que para mí la mejor, la más sana o la que más elegiría yo es la de Embrao. Bueno, pues ya está. Para ti, Adelblao, para mí, Carrefour es original. Ya sabes, puedes entrar en nuestra página web cerveceandopodcast.com, puedes... Tenemos ahí la encuesta donde puedes dar tu batalla, tu cerveza ganadora de estas seis que te hemos propuesto. También, a su vez, puedes valorar cada una de las cervezas de las que te hemos hablado en este episodio número cuatro. Nos puedes buscar por redes, Facebook, síguenos, Instagram, Twitter, escríbenos, déjanos tus comentarios de qué te parece el podcast, sugiérenos batallas, haz lo que quieras. Te esperamos en el próximo episodio, ya sabes, todos los días uno y quince de cada mes en absolutamente todos tus dispositivos. ¿Y algo más que decir, Pipica? Pues nada, que disfrutéis la cerveza tanto o más como la disfrutamos nosotros. Hasta el próximo episodio, amigos. Adiós. 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 Adiós.